...del fútbol, Juan Román Riquelme, la colgó en ángulo, hizo todo lo que no iban a pensar los otros. Acomodó, la tocó, la movió, la dejó allá arriba, nada que hacer para Campo Grosso, que se movió. Gana Boca, y con esto ha enfrentado solamente la final de la Copa Argentina. Boca 1, deportivo, verlo cero a los 12 minutos y medio, Juan Román Riquelme, la otorga el gol. Viste que aunque el árbitro le haya colgado, una chance clara, magnífica, Boca, es igual de peligrosa. Magnífico tiro de Riquelme, enorme jugador, el mejor futbolista argentino hoy y hoy, con esa calidad, con esa clase, con esa comba y con ese festejo. Primero de Riquelme en la Copa Argentina, séptimo en el semestre para el 10 de Boca. Y ha salido de Riquelme, 3 por el cabrero, gran jugador, está habilitado, que no falta contra Riquelme.